Esto es lo que han hecho, mira al niño, le acaban de golpear a los policías aquí. Le acaban de golpear a los policías y se escapan al otro como un cobarde. ¿Cómo es posible que un niño aún menor de edad puedan hacer esto? Esto es un abuso. Un niño de 12 años puede recibir este tipo de abusos, hermanos. Mira, hermanos, esto es lo que está pasando en Yaviave, hermanos. Fundo de Yaviave, dentro de la propiedad de nuestra comunidad. Mira, esto es lo que estamos viviendo. Menores de edad, abusados. Eso es lo que estamos viviendo. Menores de edad.